Guaperas ¿Eh? Guaperas Pip Pip, pip, pip Uy, que estoy guapo Sergi Sergi Mats ¿También lo acabáis? Uy D'aquí tres días Fa un mes Gordito Gordito Es un gordito de papá ¡Quién tío! Guaperas Así Así Ya está ¿Estás content? ¿Estás content? ¿Estás content? ¡Oh, no! No, no te enfades No te enfades, no te enfades Ya está Ya sí Ya sí Ay, que no sonata Pasadas 24 horas Los minerales